Diario Financiero, la comunidad que decide. El Tribunal Constitucional dio luz verde a la ley que regula la instalación de antenas de celulares. Esta norma va a obligar a los operadores móviles a que retiren algunos de los dispositivos de las llamadas zonas sensibles de la ciudad. Por esto, entonces, las compañías de celulares van a tener que tener más cautela respecto de dónde instalan sus antenas. Algunas de estas zonas sensibles son, por ejemplo, jardines infantiles, hospitales y asilos de ancianos. Y estas torres van a tener que ser reguladas, entonces, a partir del próximo mes. El fallo del Tribunal Constitucional fue emitido el miércoles y esto fue respecto, como decíamos, de la ley que va a regular la instalación de las antenas. Después de esta resolución del Tribunal Constitucional, este proyecto podría ser promulgado como ley a fines de este mes. El fallo del Tribunal Constitucional cuenta con un total de 24 páginas y por primera vez, entonces, en Chile se va a regular la instalación de las antenas de celulares. Recordemos que este ha sido un tema bastante polémico debido a que se teme que las antenas de celulares puedan emitir algún tipo de radiación y por lo mismo muchas juntas de vecinos se han opuesto a veces a la instalación de estos dispositivos en condominios o edificios. Además que se habla de que existe una cierta saturación de antenas porque hay muchísimos de estos dispositivos en algunas zonas de la ciudad. Por esta razón, entonces, se ha denominado de hecho las zonas de saturación. Por esta razón, finalmente ya no cabe duda respecto de que va a haber que tener más cautela y van a tener que estar mejor distribuidas las antenas de celulares porque finalmente el Tribunal Constitucional ratificó que la instalación de estos dispositivos debe ser regulada.